Solo al lado al rey de reyes 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 Amén. Amén. Quiero acercarme a tu trono, no importa nada más, tú me das paz. Quiero postrarme delante de ti. Amén. 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 Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das paz. Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das. Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das. Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das. Tocarme a tu trono, no importa nada más. Tocarme a tu trono, no importa nada más. Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das. Tocarme a tu trono, no importa nada más, tú me das. Tocarme a tu trono, no importa nada más. 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 Tocarme a tu trono, no importa 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 más. Amén. Jesús en este tiempo de Navidad, y todo el tiempo queremos ponerte en el centro de nuestras vidas, pero especialmente en este tiempo donde a tanta gente se le olvida Señor, que Tú eres la razón de esta celebración Señor, Señor no permitas que en medio de tanta actividad navideña, se nos olvides, se nos olvides Señor que Tú eres la Navidad, y aquí estamos Señor en este domingo reuniéndote culto, adoración, alabanza, poniéndote en el centro Señor, ayúdanos Señor a mantenerte siempre en el centro, aun cuando terminemos esta reunión y nos vayamos a casa, aun estas semanas alrededor de la fecha de Navidad, enséñanos Señor a tenerte siempre en el centro, y a vivir para Ti, y alabarte, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, si hay alguien que recibió algo de parte del Señor que Tú crees que puede ser de bendición, de edificación para el grupo presente, o para los que nos están escuchando por Facebook y YouTube, me gustaría que lo compartieras, me gustaría que lo compartieras, Amén. 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 Mientras estábamos en la alabanza, en la oración, la presencia del Señor estaba muy fuerte y venía a mi mente el pasaje de Apocalipsis 1.8 que decía, te dice, yo soy el alfa, el hombre el príncipe, dice el Señor el que es, que era y el que ha de venir el todopoderoso nos servimos a un Dios cualquiera servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores dice que el que era y el que es y el que ha de venir preparemos nuestros corazones porque el Rey va a venir de vuelta y Él es el único que merece nuestra adoración nuestra alabanza nuestra dedicación ríndele toda tu vida a Jesús quizás estás batallando con muchas cosas en tu mente entregalas al Señor y ponlo a Él como el centro de tu vida Amén Amén, gracias Lili Mientras, da mi segundito Jesús, no te me vayas mientras venía escuchando la palabra de Lili se me vino ese canto que han cantado últimamente aquí lo del Grupo Alabanza me gustaría que cantaran nada más un par de veces el coro de este canto que dice al Rey rendimos toda gloria al Rey rendimos majestad al Rey rendimos toda gloria al Rey al Rey al Rey al Rey al Rey al Rey rendimos toda gloria al Rey rendimos majestad al Rey al Rey rendimos toda gloria al Rey al Rey al Rey al Rey una última vez iglesia cántaselo al Rey rendimos toda gloria dale toda gloria al Rey al Rey rendimos majestad al Rey Al Rey, rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, si Jesús te exaltamos, te levantamos, tú eres nuestro Rey Señor y creemos Señor que tú eres, tú has sido, tú serás, tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, que tú viniste y que tú regresarás Señor Y mientras tanto queremos vivir para ti dándote gloria porque tú eres el Rey de Reyes Señor, en nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes